Tendo a hacer yo otro pleito, pero aquí está Sandra. Pasa, Sandra, por favor. Tú eres el imán y yo soy el metal. Me voy acercando y voy armando el plan. ¡Ey, ey! Solo con pensarlo se hace ver el pulso. Oh, yeah. Ya, ya me está gustando más de lo normal. La mamá más escultural. Estoy que tomarlo sin ningún apuro. La pelirroja natural. Pasa la ceja. Despacito, quiero respirar tu cuello despacito. Deja que te diga cosas al oído. Para que te perdas si no estás conmigo. Y ella baila así. Despacito, quiero desnudarte a besos despacito. Oiga, ¿qué pasó con los zapatos? Los zapatos que no le quedaban a la señora. Estuvimos la noche en Montemorelos. No cree que Sandra le iba a regalar unos zapatos a una señora. Y la señora, pues no le quedaban los zapatos de Sandra. No le quedaron. Pero como quiera se los iba a dejar nada más. Que me dijo, no, mi hijita, ni para qué hacer la maldad. No me quedaron. Un beso a la señora. Que nos trataron súper bien. Sí, estuvimos ayer en Montemorelos. Casa llena. Qué buena, señor Chavano. ¿Hacíamos a la señora? No, que casa llena ya en la feria en Montemorelos. Un beso para todos ustedes. Muchísimas gracias por tanto cariño y por desvelarse con la barra nocturna de Multimedios. Aquí están el resto de los chicos de El Chivo. Ella es... La quien quiera, la quien quiera acompañante. Es... Jenny. Jenny. Ella es... Anel. La Carvala. Ramón Montoya. Son del Blanc. Ay, baby. El símbolo. Me cayó el sol. Yeah, yeah. Ey, 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 ey.